Miren, aquí hay una buena opción, aparte de usted estacionar su carro Usted también puede estacionar el coche de su hijo mientras usted lo camina acá Y le pasa midiendo las cosas Aquí está el estacionamiento de coches de bebé Y también Y también, y también, y también Quiero comentarles que aquí hay variedad de cosas que no encontramos en ninguna tienda de conveniencia O de las que estamos acostumbrados a ir Aquí podemos encontrar las fabulosas crocs Pero estas son cracks Estas son cracks Y hay versiones limitadas que no las mostras en la tienda a buscarlos Estas no son crocs, son cracks Señores, el ingeniero, lo encontramos Ahí está ¿Quién se regañaba? Un perú, ¿cómo han estado? Hoy estamos en vivo con el vivo Aquí en Comayabuela Hey ingeniero, ¿y cómo están las ofertas aquí ingeniero? Pues te voy a contar que hoy lo tenemos tú relavado Es el 50% del cuento Y vos, ¿cómo has estado? Pues todo bien Pues todo bien, una agudeza aquí para la gente de la hora de este ¿Cuál es la amistad de Bullying, ingeniero? El hormigón El hormigón ¡Correcto! ¡Vamos, vamos, Honduras! Pero vamos para el mundial de Brasil Eugeniero, ingeniero Y vos preguntame lo que vos querés saber Eh... Darro un gol, darro un gol ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Honduras! ¡Vamos con el gol! ¡Hoy estamos en vivo! ¡Atención! ¡Este es el gol que ha traído! ¡Vamos, Honduras! 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 ¡Sí, señor! ¡Jajajaja! ¡Hay salida ahí mismo! ¡Hasta suerte! ¡Jajaja! 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 ¡Miren qué promoción es la que tenemos hoy! ¡Toda la ropa 10! ¡Y barata la de Gancho! ¡Hay número para mí! Bueno y los tontos que andan tirando es la de Jailoso y dicen que nos pueden encontrar maravillas aquí ¡Si hay, señores! ¡Mira! La original del Madrid y no solo hay una, hay dos allá está la otra para mujer y para hombre ¿Qué cuesta? 6.50 ¡Sigue comprando allá a 1900! ¡Tonto! ¡Volteando aquí encontramos los tenis de François de Bailando por un Sueño! ¡Miren! Yo solo quiero ver el size ¡14! ¡Ojo! porque todo lo que ves no es como lo pintan para los enamorados yo sé que ahorita ya el tiempo no está para estar soltando muchos billetes por amor ¿verdad? entonces aquí te encontramos la solución porque tenemos pulto de peluches también un peluche de corazón para las épocas navideñas para las épocas de agafán si usted juega golf saludos a mis amigos del club saludos a mis amigos del club de golf y mojón si busquen las diferencias licenciado Ferrari ¿cómo está? no estamos alegres no por ese partido no que vamos a jugar con Cuba no y usted mira la hora del té licenciado uy lo menos voy a perder no si eso no debemos ver el programa no saludos licenciado Ferrari a la hora del té saludos no a todos los amigos no y colegas no del canal no la licenciado autorice autorice el aumento ahí claro ¿no? de partir de la siguiente semana les aumentamos ¿no? a todos los que lo van a tener ¿no? ahí está D.A.B.I.B.O. D.A.B.O. voy a regalarle un poco de papel higiénico a Bimbo para que seque la cabeza que anda mucho arriba ya está muy sudado estamos sudados ya estamos sudados Κα